Hola a todos muy buenas como están espero que muy bien bienvenidos una vez más a mi canal de youtube esto es guitarralejo y bueno hoy vamos a estarle haciendo mantenimiento a mi guitarra core que ya la han visto ustedes a ver por aquí si lo alcanzan a ver a esta guitarra vamos a estarle haciendo un mantenimiento y algunas cositas que me llegaron vamos a instalárselas así que bueno los invito para que se queden en el programa el día de hoy no olviden suscribirse darle y compartir y quedarse en este vídeo así que vamos a ir a lo que le vamos a hacer hoy a esta guitarra y en momentos pues nos encontramos ya con todo el mantenimiento que le vamos a hacer el día de hoy bueno entonces aquí ya tenemos la guitarra está la guitarra que le vamos a hacer los cambios vamos a cambiarle el protector a los potenciómetros vamos a cambiarle el puente y bueno y pues las cuerdas que tenemos estas estas son las cuerdas que me gustan utilizar a mí de adario 0942 son las cuerdas que me gustan utilizar a mí y más en este tipo de guitarras les porque dan como una atención extra a la guitarra entonces bueno eso es lo que le vamos a hacer a esta guitarra el día de hoy así que bienvenidos espero que disfruten este vídeo a esta guitarra ya le hice el trabajo de cambiarle las pastillas ya les había mostrado en un vídeo anterior le cambié las pastillas esta tenía una cmg pasiva si se las cambié por una one music de aliexpress que sólo me valieron 20 euros y son muy buenas pastillas así que bueno bienvenidos y vamos a iniciar bueno lo primero que vamos a hacer será quitarle las cuerdas como estas cuerdas están tan viejas vamos a poner acá la mano para protegernos y vamos a ir cortando las cuerdas porque están demasiado viejas y pues no vale la pena tomarnos la molestia de retirar las cuerdas así que bueno lo primero las cuerdas y a este puente vamos a tener que hacer un trabajo porque con este puente también lleva ahí su tiempo porque este puente es un poco más pequeño que el que compré les voy a mostrar a esto le dicen en los países los botes en otros los patines en otros los soportes bueno esta es donde reposa el puente y esta parte lo compré con unos tornillos muchos más gruesos porque el original son muy 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 pequeños donde enfoca bien ahí porque los otros son muy pequeños entonces tendré que persa y agrandar un poco los rotos para que puedan entrar estos entonces vamos a quitar este puente vamos a hacer los rotos y enseguida pues ya les muestro cómo va quedando luego pues montaremos las cuerdas cambiaremos los las agarraderas de los potenciómetros o las tapas o los soportes o como lo quieran llamar y ya les muestro cómo va quedando voy a romper voy a quitar este puente voy a instalar estos y en un momento pues les muestro ya cómo va quedando la guitarra bueno ya instalé el puente aquí es un poco complicado porque el que tenía era más pequeño entonces tuve que abrir los agujeros un poco más y es una parte muy complicada porque si uno se pasa ya después no tocará volver a sellar volver a abrir el roto y todo entonces por eso no grabe esta parte porque es un poco complicada delicada y para estar grabando y abriendo los rotos para los nuevos las nuevas chevillas pues lógicamente va a generar problemas vale esto le dicen los potes esto le dicen los soportes el reposapuentes bueno no sé cómo le dirán en su país pero bueno ahí están los tornillos que soportan el puente le podemos decir o los potes o los patines bueno como lo quieran llamar tenemos maneras en toda américa latina españa todo se dice una manera diferente ya quedan la instalación de los de los botones de los potenciómetros o los controles de volumen o como lo quieran llamar que esto es más simple vamos a ver si entran así solamente o necesitamos de la llave bueno si vamos a necesitar de la llave y la llave la tenemos por aquí ese es el puente viejo vamos a ver hay que aflojar esta este tornillito de acá este los compré así que los podamos agarrar vamos a cerrar el volumen los tonos y lo instalamos aquí ahí ya entró y ya después yo suelo apretarlos con la llavecita y ya quedan ahí listos vale hacemos lo otro con con los otros esos por dentro tienen como una gomita entonces cuando apretamos el tornillo la gomita se cierra y y lo aprieta el botón de volumen con el segundo ahí entró y los cambios que le hice la guitarra con qué finalidad bueno yo quería quitarle tanto negro la guitarra tenía mucho negro era toda negra y yo quería acomodarle un poquito más de color entonces el puente era negro que es este que tengo acá este puente y lo cambié pues por uno cromado y le cambié los botones también por cromado se ven muy 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 bonitos me gusta mucho como está quedando la guitarra vamos a poner el último y ya pues lo último sería una limpiada la guitarra limpiarla bien y le instalaremos las las cuerdas y ya sería pues todo lo que habría que hacer la guitarra instalaremos las cuerdas nuevas y que son estas que tengo yo acá y afinaríamos la guitarra y sería ya ensayarla para ver cómo quedó vale entonces voy a instalar las cuerdas y en un momento ya les muestro cómo queda la guitarra bueno entonces así vamos con el proceso ya terminamos prácticamente ya configuramos el puente a la altura que tiene que quedar le pusimos las cuerdas ahora vamos a afinar la guitarra y ya queda ensayarla y mirar cómo quedó sonando así que bueno en la parte de lo que es lo que le íbamos a hacer ya está lista le cambiamos las cuerdas le pusimos el puente nuevo le hicimos limpieza le cambiamos los botones de los volúmenes del volumen y del tono y bueno ahí ya quedó la guitarra vamos a afinarlo organizarle las cuerdas le pegamos una limpiada y luego pues ensayaremos esta guitarra aquí en el canal bueno así hemos terminado ya el armado de la guitarra ya la afinamos quedó así aquí se la muestro me gusta mucho así como se ve el negro con el cromado cambió mucho el aspecto de la guitarra y bueno vamos a ensayar un poquito a ver ensayar un poquito la guitarra para que escuchen cómo quedó y y pues así terminamos el video con esa modificación que le hice a esta guitarra y vamos a enseñarle con un poquito de luz a ver Bueno, así hemos llegado ya al final de este video No olvides suscribirse, dar like, compartir este video Y bueno, también tengo una encuesta aquí en el canal Donde pregunto, vamos a armar un kit de guitarra eléctrica Así que vayan a comunidad y voten por la encuesta Para saber qué guitarra prefieren ustedes que armemos Puse una Telecaster, una Stratocaster, tipo PRS, tipo Jaguar y tipo Les Paul Así que vayan, voten qué guitarra les gustaría que hiciera aquí en el canal El kit les gustaría que armara y nos encontramos en otro video Cuídense mucho, nos vemos en una próxima ocasión, chao